¿Qué es el 54% de un delito? Sí ha disminuido el tema de secuestros, extorsiones, todo eso, pero los principales son robos casa-habitación y robo comercio. Son realidades, todavía de las herencias que se tienen, pero son realidades al fin del día que comparando con otros estados, pues sí, efectivamente estamos… Aparecemos como uno de los estados más endeudados, como mencionabas, con mayor número de corrupción. Entonces, sí es parte de los retos. Si bien es cierto, son ejercicios en algunos casos de esta información de años anteriores, pues nos ponen una perspectiva sobre la cual debemos de seguir trabajando. Sí, es correcto. Nosotros ya aperturamos convocatoria ya hace algunas semanas y la intención es tener al menos cubierta Benito Juárez en todas las casillas. Estamos ya trabajando con YECRO y con el INE precisamente para esto. Y vendrá como cada año también nuestra campaña de colaboración, Participo Voto Exijo, los observadores electorales. Traemos como intención el generar un debate, estamos también ahí viendo el tema de los permisos, para presidentes municipales, para la presidencia municipal de Benito Juárez, con un formato diferente y distinto a lo que normalmente estamos utilizando. Vamos a preponderar el tema del uso de medios electrónicos, redes sociales, abiertos completamente para que la ciudadanía pueda, con la intención de que la ciudadanía, la mayor parte de la ciudadanía pueda participar. Entonces, son parte de los trabajos.